Para todos es ordenador de moral Para Jeff Ya lo decía la boya en sus tiempos Pa' que iremos tal, que va a descaparete Fue versión de 2018 Oye, que hay muchos, eh, no os penséis Aquí no lo conseguís poquitos Pero hay muchos que por ir de guay Se ponen una chopa de cuernos en el día siguiente Y van a remarce bolleta a la discotequilla ¡Tú uno! ¡Tú uno! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú uno de guay a tus pezones! ¡Joder! ¡Eso se te había roto arena! ¡No se te va a salir! ¡Vamos allá! ¡Venme dando la cresta! ¡Vamos, tío! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!